En la fiesta de amor, en la fiesta de paz, en la fiesta de amor, en la fiesta de paz, en la fiesta de amor que Jesús se corta. A los cerros en torno al Señor, perdonar y a la fiesta de perdón. En la fiesta de amor, en la fiesta de paz, en la fiesta de amor que Jesús se corta. En la fiesta de amor, en la fiesta de paz, en la fiesta de paz, en la fiesta de amor que Jesús se corta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con el Espíritu. Hermanos, lo que el Señor quiere transmitirnos en este domingo es que abramos nuestro corazón a la gracia que Él desea concedernos. Nuestro encuentro con el Señor debe renovarnos. Debe renovarnos al sentir la cercanía de sus palabras de vida eterna. La llamada a la conversión que nos hace debe encontrar en todos y cada uno de nosotros una respuesta pronta y generosa. Amigos, os saludo como arzobispo de la diócesis en este domingo en el que venimos para acoger la gracia del Señor. Y el motivo de mi presencia es doble. Por una parte, la despedida de quien ha sido durante 17 años vuestro párroco, agradecerle todo el servicio y el trabajo realizado, invitarle a que pueda vivir un tiempo de jubilación, de júbilo, de descanso. También que así yo creo que se lo merece y presentaros al nuevo párroco, a Juan Molina, que tiene también la encomienda de Rueda y también otros pueblos, otras parroquias. Dispongámonos para celebrar estos sagrados misterios en los que tendremos algunos gestos expresivos del ministerio del párroco. Lectura del libro de la sabiduría ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría enviando tu santo espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría lo salvó. Palabra de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuanto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo, recibelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes! ¡Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes! ¡Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes! ¡Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes! a conformar su vida con la Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proclama el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. O que rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, querido Hipólito, Juan, todos los que desempeñáis diversos ministerios, tareas en esta parroquia, Saludo con respeto a la señora alcaldesa, al presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, y a todos vosotros. Vivimos este momento de cambio de un párroco. El Salmo responsorial nos invitaba a decir hoy, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. En Nava del Rey podemos decir que esto que decimos en el Salmo, tomando la palabra de un creyente de tiempos antiguos, se ha cumplido a lo largo de siglos. Bien se ve en este espléndido templo de los santos Juanes. Bien en los otros templos, en la riqueza patrimonial, en la celebración de la Semana Santa, y cómo no, en la devoción a la concepción de María Inmaculada, donde vivís una singular expresión en coloquio entre este templo y la ermita, la casa de nuestra Madre María. Pues bien, desde la primera hora de la vida cristiana, los creyentes han tratado de ver cómo vivir y anunciar el Evangelio, cómo expresarlo en la sociedad de cada tiempo. Nosotros vivimos el siglo XXI con un reto muy grande, con una transformación social y cultural impresionante, y en vísperas de una fuerte transformación en la vida, incluso de organizar nuestra vida económica, nuestra vida en común, con desafíos grandes, para lo cual hemos de acoger la fe, la esperanza y la caridad que la Iglesia nos propone. Jesús en el Evangelio nos invita hoy a que seamos prudentes. Esta prudencia de poner en relación los fines que queremos hacer. Un hombre empezó a construir, otro va a dar un rey, va a dar la batalla a otro rey. El que comienza a construir una torre ha de saber si tiene medios para poderla concluir. Y el que va a dar una batalla ha de saber si tiene fuerzas para poder vencer. Con estas expresiones, con estos ejemplos, el Señor nos dice que si Él nos invita a llevar la cruz, a vivir una relación nueva con las cosas, con los bienes, con la familia, con nosotros mismos, hemos de decir, tengo los medios para poder vivir así. Nosotros venimos aquí cada domingo a hacer una cosa curiosa, y hacemos los católicos, que es rezar el Padre Nuestro. Fijaros luego qué tinglao preparamos para una cosa, rezar el Padre Nuestro. Que es fácil, con los labios. Pero claro, el Padre Nuestro hay que vivirle a lo largo de la semana. Porque aquí decimos, Dios, Tú eres mi Padre. Y por tanto, todos los que me rodean y los que no están aquí son hermanos míos. Y salimos, y nos encontramos con un hermano difícil. Y a veces nos cruzamos de acera. Aquí nos damos la paz. Pero saludar a todo el mundo, todavía más complicado. Humildemente, hemos de reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Porque si no, no podemos. Fijaros lo que presenta hoy la segunda lectura. En Roma, en el Imperio Romano, había una institución muy establecida, la esclavitud. Seguro que lo mismo recordáis una antigua película, Espartaco. Donde este héroe, esclavo, trata de enfrentarse a la esclavitud. Lo que narra la película, en realidad, es una creación ficticia de un acontecimiento histórico. Que fue la revuelta de los esclavos en el Imperio Romano. Claro, aquello acabó fatal. Porque el Imperio, con toda su fuerza, llenó de cruces, desde Roma hasta Nápoles, toda la calzada romana, con crucificados de los esclavos que se habían revelado. Los que se habían revelado y los que pasaban por allí. Crucificaron a miles de personas. Es decir, la rebelión de los esclavos acabó en una libertad contestada, aplastada, sofocada. Justo casi al mismo tiempo, se vive la experiencia que nos cuenta el apóstol Pablo en la Carta a Filemón. Pablo estaba en la cárcel. Ser cristiano no era facilito. Estaba en la cárcel. Y este hombre aprovechó que estaba en la cárcel para hacer aquello que era apóstol. Para anunciar a Jesucristo, hasta en la cárcel. Y se encuentra con un esclavo, Onésimo. Que porque había reñido con su amo, porque había hecho algo que no estaba bien visto en la relación entre amos y esclavos, había ido a la cárcel. Hete aquí que Filemón, el amo, también se hace cristiano. Y entonces Pablo le escribe a Filemón y le dice, Le he dicho a Onésimo que vuelva contigo, que no quiere ir, porque va a vivir como esclavo. Pero yo te digo a ti, trátale como un hermano. La institución de la esclavitud continuaba, pero la vivencia de una relación nueva entre los que aparentemente eran amo y esclavo, pero que sin embargo empezaron a vivir como hermanos, trajo que un tiempo después, cuando esta experiencia de la vida cristiana se extiende, el imperio romano cae y la esclavitud es abolida. Sí, hermanos, estamos llamados a sembrar la novedad de la vida cristiana. Y para eso, hemos de contar con la gracia. Y este es el significado que tiene el ministerio ordenado, el obispo, los presbíteros, y que un pueblo santo de Dios esté encabezado, pastoreado por un párroco. Para hacer no muchas cosas, pero las esenciales. Para proclamar la palabra, para perdonar los pecados, para entregar el cuerpo de Cristo presente, vivo, real, desde la celebración de la Eucaristía. Para acompañar el caminar del pueblo santo de Dios, con la fe, la esperanza y la caridad que brotan de la pila del bautismo, que se alimentan en la Eucaristía y que renovamos cada vez que confesamos nuestros pecados y recibimos la misericordia de Dios. Ahora realizaremos unos gestos que precisamente tracen de hacer visible todo esto. Quiero concluir renovando mi agradecimiento al trabajo de don Hipólito. Ya además con la edad canónica cumplida de los 75 años y seguramente con la necesidad de un reposo, de un descanso. Y agradezco también la disponibilidad de Juan para asumir esta parroquia. Y cómo no, en este momento de la vida de la Iglesia, convocados por el Papa Francisco a un camino sinodal, que no es otra cosa de caer en la cuenta de que caminamos juntos y que cada cual ha de descubrir la manera de arrimar el hombro para vivir la comunión de la Iglesia y para ser testigos del Evangelio en la misión que estamos llamados a anunciar. Los tiempos no son muy fáciles, pero podríamos decir que casi nunca ha habido tiempos fáciles. En todos los tiempos hay luces y sombras, hay posibilidades y dificultades. Y en todos, como Pablo, que aprovechó incluso la cárcel, estamos llamados a ser testigos del Evangelio y a anunciarle desde la fragilidad de nuestra propia vida. Que los santos Juanes, y sobre todo que María, en su inmaculada concepción, intercedan por esta parroquia, alienten el caminar del nuevo párroco y de todos vosotros especialmente, aquellos que asumís diversas tareas o ministerios en el servicio de esta comunidad parroquial. Voy a hacer ahora entrega al nuevo párroco de los lugares significativos de su ministerio, por eso nos acercamos ahora a la pila bautismal, después pasaremos por la sede penitencial o confesonario para llegar hasta el altar. Juan, esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo. Este es el seno materno de la Santa Madre Iglesia que engendra hijos para la eternidad. En esta fuente bautismal harás renacer por el agua y el Espíritu Santo, tanto los niños que te presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan a la fe. Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado su Hijo para que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. En este lugar, Juan, el Señor a través de tu ministerio realizará maravillas en los corazones arrepentidos. Cuida, pues, de reconciliar con Dios a los fieles que después del bautismo hayan recaído en el pecado y aquellos que acudan a ti deseando convertirse más plenamente a Dios. Este es el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esta es la Mesa del Señor. Alrededor de la misma, querido párroco, congregarás a los hijos de la Iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que los fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así de la cena del Señor. El nuevo párroco tiene también la encomienda de asegurar que el depósito de la fe se vive en esta comunidad cristiana. Por eso le invito ahora a que realice la profesión de fe que inicie la recitación del credo que luego todos continuamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder emocional Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde el día de venir al lugar de los infiernos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén La vida en vida El Señor Notará El notará Su amistad El Señor El Señor Notará El notará El notará Su amistad Juan Recibe el cuerpo de Cristo y la llave del Sagrario Conserva con todo cuidado este pan eucarístico para llevarlo a los enfermos y moribundos a los ancianos y a cuantos no puedan tomar parte en la Eucaristía Procura también que los fieles de esta parroquia se dediquen a la adoración eucarística y cuida de que una luz permanezca siempre ardiendo para señalar la presencia del Señor La presencia del Señor La presencia del Señor Gracias. Gracias. Así que, ¿quién nos iba a decir en ese momento que luego el señor querría que colaborara yo también acompañando a este pedacito de pueblo de Dios que peregrina en Nava del Rey? Así que, aquí me tendréis con mucho gusto, con muchas ganas, con mucha ilusión, tratando de seguir cuidándoos, como os ha hecho don Hipólito, con todo el cariño. Y a partir de mañana, pues ya manos a la obra. Así que ya os iré diciendo, ya nos iremos conociendo, ya nos iremos reuniendo. A mí me gustará mucho escucharos vuestras inquietudes, vuestras ganas de hacer cosas y juntos caminar, como buenamente podamos. Así que, muchas gracias ya de antemano, porque el hecho de venir hoy aquí es una manera también de dar la bienvenida al nuevo cura que llega y de agradecerle a don Hipólito por tantos años a vuestro lado. Así que, muchas gracias. Estamos ahí. Solamente unas palabras. Para deciros que 17 años he estado con vosotros, como vuestro sacerdote. En este tiempo, en este tiempo hemos compartido bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Y fuera de la Iglesia hemos compartido la vida del pueblo en su día a día y en sus días de fiesta. Es posible que no haya hecho todas las cosas bien para todos, pero en mí siempre ha habido una actitud de servicio y continúa habiéndola. Por eso quiero deciros que podéis seguir confiando en mí para todo lo que yo pueda ayudaros como persona y como sacerdote. Solamente daros las gracias por todo.